Es un día diferente ahora, vamos a salir con una amiga a comprar, a hacer algunas compras y acá viene mi hija, este es mi outfit y ahora pantalones rotos, tenis y una camisita floja, súper casual Estoy en camino a ver una de mis mejores amigas, Iris, ya la he tenido en mis videos anteriores Ella relajaba, está lloviendo Vamos a juntarnos porque ella tiene una niña de cuatro años y pues ella que tiene dos y medio y vamos a juntarnos después de varios meses porque nos hemos visto y las niñas están así como que necesitan ver otros niños entonces vamos a juntarnos por esa razón y vamos a aprovechar y vamos a ir a comer y a tomar un café He planeado que vamos a ir a esas tiendas populares acá en Estados Unidos donde venden ropa usada que nos encanta, es como una tradición para nosotros Siempre vamos a las ciudades donde la gente más o menos, o sea, donde la gente está adinerada entonces las cosas que se deshacen son casi cosas nuevas, son cosas de marca y a muy buen precio entonces vamos a hacer eso y vamos a comer rico y a platicar así que les voy a mostrar todo lo que encontremos en esas tiendas de ropa usada Hola Hola Y ya, vamos a, va a ser un día divertido, ¿verdad? Y Oscar se va a quedar estudiando porque tiene un examen súper importante Leche, ok Y ya, bye mi amor Mi amiga Iris se agarró como cinco para que... No me puedo estacionar ni al lado de ella ni al otro lado ¿Están listas? ¿Están listas? Yes Yes Llegamos a Olive Garden Restaurante favorito A ver Ay, pero qué hermosa, bebé Iris pidió una bolsa entera de chocolates para llevar, así que yo me voy a llevar esto Los infaltables Estamos con toda la tribu y mi amiga Y allá van las niñas en sus teléfonos Nuestra intención era ir a una ciudad que se llama Salt Lake Que es como de gente más adineradita Entonces tienen cosas mejores en las tiendas Entonces, pero esta supuestamente está muy buena Vamos a ver qué encontramos Estamos en Play-Doh's Closet Yules ¡Suscríbete al canal! Hay tantas opciones para escoger La verdad que me encanta eso Y está muy, muy barato O sea, más barato que comprar los nuevos Pero estas niñas no paran de correr por toda la tienda Así que pienso que nos vamos a turnar en mirar qué hay disponible en toda la tienda Y después las vamos a llevar al fitting room Este vestido no tiene el precio Pero está perfecto para un 15 de septiembre Si bien folclórico y eso ¡Vamos! Go! One, two! el 30% te sale como el 5 dólares y me gusta mucho ya me hizo el outfit, que me ponga unos shorts y los tenis y con esto que salga con unos así rotos cuidado mano ok, vamos para allá hey Josephine ahora tuve una cita con el doctor en Arlington, Texas acá yo vivía muy cerca de esta zona aproveché y me vine a dar una vuelta acá donde hay muchas tiendas de ropa usada esta tienda se llama Cloth Mentor y tienen como cosas más de marca por lo tanto los precios están un poquito más caros pero si tienes una de estas tiendas en tu ciudad totalmente te la recomiendo puedes encontrar mucha ropa muy linda, muy bonita y ahora que viene el verano yo necesito algunos cambios de ropa entonces vamos a ver que encontramos y así puedas mirar que te puedes vestir bonito te puedes vestir lindo sin tener que gastar tanto dinero y usar hasta cosas de marca así que vamos a ver que encontramos y espero les guste no más entrando ya veo cosas que me encantan miren este vestido o si es vestido está muy cute toda la ropa que compré, compré unos jeans y eso estaban súper bonitos bueno están súper bonitos y solo 18 dólares básicamente nuevos son de esta marca Lucky Brown y pues nuevos te cuestan 60, 70 dólares los voy a lavar, les voy a quitar las etiquetas para luego decirles cuánto me salió ese outfit y ya estoy arreglando, mi hija estaba ahí de metiche nomás ya la tengo lavada y planchada me la voy a probar en estos momentos para que vean qué bonita se mira bueno este es mi primer cambio me súper encanta me amarré el cabello para que puedan apreciar mis aretes pienso que se ve más divertido con el cabello amarrado y esos aretes que me los compré hace como un año en Amazon así que les voy a estar mostrando cómo se ve mi vestido no me olvidaba comentarles que se ve súper corto y de repente tengo que usar unos shorts abajo unos shorts deportivos esos que te quedan pegaditos y también ordené un tipo camisola o brasier para adolescentes como ustedes lo conozcan para utilizar abajo porque este es como medio escotado de atrás bueno para este look estoy utilizando el cabello suelto y es súper mucho más casual que el anterior es una camiseta y unos jeans ahí les voy a estar dejando el precio de todos los artículos de todas las prendas que compré para que vean lo súper súper barato que me costó ¡Suscríbete al canal! 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 También con unas sandalias, no sé cómo le llaman, pero son así y me super encanta. Y si me escucho agitada es porque estoy un poquito apurada porque solo tengo 20 minutos para grabarles este video y me estoy cambiando rapidito de ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este definitivamente es mi favorito porque es casual, así soy yo, así me he visto día a día y obviamente también los otros que compré también me gustan, nomás que este es más cómodo para mí, para salir a la tienda, para cualquier cosa, así que les voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!